Sigue en vivo. Listo. Oye, gracias a Paco Dávila Morroco por hacer posible esta transmisión a través de la más completa, La Ranchera de Monterrey. Señores, es miércoles, es ombliguito de semana y tenemos invitado de lujo como siempre para llevarles a cabo los detalles de lo que anda haciendo, que nos anda presentando para que nos platiquen sobre su tema que ya escuchamos en La Ranchera de Monterrey. Él es Alan Mora. ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Oye, toda la gente de La Ranchera de Monterrey. Buenos días, toda mi gente de Monterrey. Que les mando un abrazo. Aquí andamos, hermano, bien activos, activos en la promoción y bien contentos de poder saludarlos todos por allá. Ya está, mi Alan. ¿Qué es lo que dice ahí atrás? ¿Alan Mora es el nuevo post y todo o qué? Alan Mora, Alan Mora, promocionando lo más reciente, carnal. Bonita, que es lo más nuevo y bien contentos por todo el apoyo. Oye, ¿qué andas haciendo allá en la Ciudad de México? ¿Te fuiste a vivir para allá o qué? Sí, mi rey, acá estamos radicando, ya voy a cumplir un año. Llegué nada más por una semana y ya no me dejaron ir, carnal. Ya me quedé acá. Y ya te hacía allá en Patitlán de Morelos, allá en Los Altos, no sé. ¿No? Porque no, mi familia es de Teocantinche, hermano. De Teocantinche, Jalisco. Allá en Teocantinche. Este, pero, pero pues bueno, radicamos en Guadalajara y luego me fui a vivir a Monterrey y luego pues acá en la Ciudad de México, hermano. Bien, bien, bien contento por todo lo que estamos haciendo. Oye, Alan, ¿y por qué la Ciudad de México? ¿Será acaso que tienes algo con TV Azteca ya segurito hecho o qué? Pues mira, la neta es que cuando pasó todo lo que pasó, este, en septiembre del año pasado, vine para acá y todavía estaba en el programa de Enamorándonos en Azteca. O sea, después me invitaron para Corazón Grupero y luego ya me agarró la cuarentena y pues ya no me moví, ya no me, ya no me puedo ir. Oye, ¿y eso de Enamorándonos, si es neta? O sea, de plano, sí, sí, sí es real o es de que no, te toca decir esto y actuarlo y el besito. ¿Sí es neta eso? Sí, sí es neta, yo sí, sí, este, bueno, yo cuando estaba saliendo con Marían, pues, este, nos conocíamos de hace muchos años, estuvimos juntos en Código Fama, hace como 14 años y nos tocó coincidir otra vez. Hasta los ojitos te brillan, mira, 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 mira. La vida nos volvió a poner juntos y fue lo de, lo de, lo del programa hace como, como un año, güey, como en septiembre, agosto, septiembre del año pasado. Pero, pues, sí, bien, cien por ciento real todo. Ah, oílo, hasta los ojitos se brillaron, nomás te recordé y era, vete. Oye, ¿y qué pasó entonces? Aparte de todo esto, ¿qué hay ahora con Azteca? ¿Tienes algún proyecto ahí en puerta, aparte de Corazón Grupero? Por ahorita no, güey, por ahorita estamos enfocados en Corazón Grupero todos los sábados, este, ocho de la noche, para que también estén ahí al pendiente de, del canal de Azteca 1, este, había, pues, varios, hubo algunas, algunas pláticas, ¿no? Para algunos proyectos que, que van a venir en futuro, que ya estuvieron también ahorita en pantalla. Pero, pues, bueno, por una cosa, por otra, pues, no, no, no se han podido realizar. Pero, pues, sí, aquí andábamos, hermano, con, con, con mucho, con mucho trabajo, por todo eso que estamos viviendo. Ha sido un año bien bendecido y bien positivo para, para mí, a pesar de todo lo que, pues, ya todo lo que nos tocó vivir, ¿no? En este año tan complicado para, para todos. Pero, pues, bueno, trabajando mucho, preparando muchas cosas nuevas para todo el público y, y bien contentos por, por todo lo que estamos haciendo. Preparando cosas nuevas como, por ejemplo, Bonita. Bonita, Bonita, que es lo más, lo más nuevecito, hermano, lo más nuevo. Eh, mi primer sencillo como solista ya oficialmente y, y bien agradecido, ¿no? Por todo el apoyo, eh, con mi familia, con el público, con, con mi casa de representación artística, que es Remix Music, por todo el apoyo. Saludos a los de Remix. ¿Puedes decir? Porque era en mí, y eso se ha hecho realidad, hermano, de, de muchos años, de buscarle por un lado, por otro, y, y ahora ya presentando Bonita para todos ustedes. Oye, de repente te preguntaban, ¿te vas a ir contra la agrupación? ¿Ahora en otra banda? ¿Ahora en otra? ¿Ves, ves cómo eres? No, cállense. Tan fácil que era decir, ahí viene tu proyecto. No, había mucha, había mucha, como mucha expectativa, ¿no? De qué iba a pasar, si, si me iba a dedicar ya a la tele, a la, a la, a la televisión en Azteca, o si ya yo no iba a cantar, pero pues bueno, por, todo pasa por algo, los tiempos de Dios son perfectos y, y bueno, contentos, ¿no? Por, por, por todo, ¿no? Por todo, estoy muy contento, por, por todo el, todo el apoyo. Yo hasta me imaginé que ya Tortas Chago ya te iba a patrocinar y todo el rollo, y dije, no, este ya lo agarró allá y, y vamos para adelante en la carrera artística, ¿no? Y ve, los amigos de Remex. Así es, así es, este, muy contento con, con el licenciado, eh, Mingo Chávez, con Germán Chávez, por, por todo el apoyo, por creer en mí, y por este, por este gran proyecto, ¿no? Que, que estamos, eh, lanzando, eh, en un, en un género distinto, hermano. Eh, pacacheño, algo que me conozco muy bien, pues soy de Guadalajara, mi familia son músicos, mi abuelo fue músico toda su vida, eh, crecí con, con los instrumentos de mariachi, eh, y, 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 y no, no lo dudé, no dudé en, en sacar este, este estilo de, 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 pues desde niño, ¿no? Y ahora, en este primer sencillo, eh, pues no, no dudamos en sacar este, este estilo con mariachi. Oye, y hablas del estilo, ¿qué te gustaría hacer ya? Ahora sí, creo yo que tienes muchos planes, muchos proyectos, pero hay, debe de haber algún sueño principal que dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ahora ya como Alan Mora. ¿Qué es lo que quieres hacer realmente como Alan Mora? Híjole, eh, pues son muchos sueños, ¿no? Tengo, desde niño, desde que empezaba a cantar, a los 11 años, cuando estuve en Pódigo Fama, Soñaba, ¿no? Con, con, con presentar mi, mis canciones, mis temas, que el público me conociera como Alan Mora, que, que lográramos, eh, pues que la, que la canción estuviera en la radio, que tuviéramos, se ve presentaciones, que estuviéramos en, de un lado para, para otro, pero creo que la, la satisfacción máxima es el día a día, ¿no, hermano? El, 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 el venir trabajando, como lo hemos venido haciendo, eh, con mucha humildad, eh, creo que cuando trabajamos y nos enfocamos al cien por ciento, las cosas, eh, se logran, y, y esos son los sueños, ¿no? Que tenemos, que, que tengo en lo personal, mi familia, la gente que está trabajando conmigo, mi equipo de trabajo, y, y que estamos bien enfocados, bien enfocados en, 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 en trabajo, y que ya primeramente Dios, todo se reactive para poder regresar a los escenarios con todo el público. Exactamente. Oye, te vemos muy activo en redes sociales, además de, de, de televisión, canales abiertos, ya lo platicábamos ahorita. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? La cara que pones, así que vas a sacar. ¿Qué pasó con Kareli Ruiz? En ese video, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué, hermano? ¿Cuál fue el objetivo, la historia, razón, circunstancia? ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué Kareli Ruiz? Eh, mira, la neta, eh, teníamos pensado grabar el video, teníamos pensado grabar el video a principios de, de, del año, de enero, febrero, por todas las situaciones que estamos viviendo lógicamente con lo de la pandemia. Teníamos pensado grabar el video acá en México. Después, nos queríamos ir a Guadalajara. Y cuando no había, había muchos problemas, ¿no? Por los vuelos, los viajes, eh, mover al, 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 todo el equipo de, de grabación para, para la locación. Eh, hablé con, con Lalo Ayala, que fue el productor de este video allá en Monterrey. Uh, fuimos a grabarlo a, ¿cómo digo? Allí en de Nuevo León. Y, estábamos ahí checando, ¿no? Las, las, las opciones. Tenemos ahí algunas opciones. Y, nos conectaron con, bueno, eh, nos comunicaron ahí porque no, no conocíamos a, a Kareli. Eh, para, para invitar al video. Nos pasábamos teléfono, le marcamos. Y nosotros que estábamos, perdón, nosotros que estábamos, eh, quiero ir, quiero ir, que me invita a desayunar también, ¿no? Oye. Y le marcamos, Kareli, y le, le comentamos, ¿no? Pues así, así, así. Y ya me dijo ella, no, pues que estoy muy nerviosa porque, pues nunca he hecho un video, eh, musical, como tal. Y le dije, no, pues dime, o sea, con confianza, o sea, no, no hay ningún problema si, si no puedes o no quieres, este, no hay ninguna bronca. Y me dijo, no, sí, este, ¿para cuándo? No, pues para el sábado. Y nos fuimos, este, bien tempranito, como a las seis de la mañana, estábamos ahí en la locación. Y, y estaba, eh, ella estaba muy nerviosa porque decía, no, es que, este, es la primera vez y, y, y no sé cómo, cómo, este, vaya a salir. Le dije, no, tú, tú relaja, tú tranquila, este, diviértete. Tú déjate llevar. Tú déjate llevar y, y, y ahí nos, nos acompañó la Kareli, ahí en la grabación del, del, del video. ¿Te gustó? ¿Dónde? ¿Te gustó? Ah, es muy guapa, es muy guapa, la verdad. ¡Sí, sí, sí! El video, no ella. ¡Ah, no! Pues obviamente el video, sí. Oye, oye, eh, tienes una pregunta por parte de Citlaly Puente Ramírez. Dice, ¿qué te inspiró cantar Bonita? ¿Qué te inspiró para cantar Bonita? Citlaly Puente Ramírez. Ole, güey. La neta, Bonita es un tema muy real, güey. Muy real. Abarcamos la poesía y la realidad porque, bueno, porque mucha gente se puede dejar llevar por, por Bonita, ¿no? Por el título. Ajá. Puedes decir, este, no, pues va a hablar de, es una canción de amor, o es una canción que, que va a hablar de cosas bonitas de la mujer, pero, pero cuando, cuando escuchamos la parte que dice Bonita, pero de corazón muy embustero, te das cuenta que a veces nos dejamos llevar por estereotipos de mujeres, ¿no? Por la belleza por fuera. Ajá. Ajá. Y no los sentimientos. La neta, me vas a decir que, que soy muy mentiroso, que soy mentiroso, pero yo siempre me fijo en los sentimientos, carnal, de, de una mujer. Así que, este, me sentí identificado con la canción. Ajá. Porque a veces, pues me ha pasado, carnal, que, que uno se clara, se clara, se engancha, se enamora. Le haces, le haces. Se enamora, se engancha, ¿no? Sí, los sentimientos, ajá, ey, Simón. Un, uno, uno se engancha, carnal, y, 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 pues se enamora. La neta, yo soy bien, yo soy bien enamorado. Dicen que tengo corazón de condominio, pero, este, pero pues así fue, ¿no? Cuando me mandó la canción mi querida amiga Erika Vidrio, que le mandó un besote, que estoy bien agradecido por todo el apoyo, porque viene a mí para, para grabar este tema. Bueno, pues imagínate, ¿no? Bonita, desde el primer día que, que la escuché, me atrapó y dije, de, de, de aquí somos, esta, esta rola la tenemos que grabar. Cosita, así somos los tapatíos, di. Pero, además, estoy fiel, carnal, le voy al Atlas. Ah, está bien, está bien, entonces, ¡arriba al Atlas! Oye. Aunque ganen. Ganen el último lugar, ¿o qué? Este, dice, dice, ¿qué sientes de tener tanto amor de tu público? ¿Qué? No, pues bien agradecido por todo el apoyo, por tanto cariño de todo el público, de todos los fans, de mi familia, creo que, eh, ha sido algo muy sorprendente, la neta, todos los días me sigo sorprendiendo por todo el cariño, por todo el apoyo del público, de la gente que, que me apoya ahí en redes sociales, que, que están, que están bien, bien, eh, bien comprometidos, ¿no? Hay un cariño y un apoyo incondicional, y eso se agradece, se agradece muchísimo, y, y obviamente a uno lo inspira mucho y, y me motiva bastante para seguir trabajando y para seguir, eh, haciendo cosas bonitas, como la canción, ¿no? Para, para todo el público. Oye, oye, que si tienes una guitarra, que si tienes algo pa' que te avientes una rola. Híjole. No, carnal. Saca la botella de la Fanta de perdida. Te tengo la botella, tenemos una botella ya, este... De perdida de huido. Bueno, saludos desde Honduras, las fans siempre contigo, venga lo que venga, saludos Alan Mora. Saludos a la gente de Honduras, a la gente de Guatemala, de El Salvador, Colombia, Nicaragua, un besote a toda la gente de, pues, de México, Estados Unidos, también por todo el apoyo, y que sigan pidiendo bonita aquí en la ranchera de Monterrey, que, que, que estoy muy contento, ojalá pueda ir pronto para allá para Monterrey, para, saludarnos, personalmente. Para que agarren los toques, pero aviéntate un pedacito antes de que te despidas, tienes más centralizas, aviéntate un pedacito, encárgales a tu público. Me la pones bien difícil porque es bien temprano, me acabo de despertar hace como cinco minutos. Ay, que loca te digo. Bonita, tan, 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 tan. Oye, dice, este... Ay, cabrón. O sea, va a ser... Ay, es que no. ¿Eh? No, no, no. Pero me van a salir los toques ahorita, ¿eh? Dale, dale. Este... Morita, pero de corazón muy embostero, seguro la expulsaron de algún cielo, por eso es que volaba, teniéndola cerquita bonita. Ahí quedó. Eso. Mi Alan, redes sociales, porfa, ya para irnos. Facebook, Alan Mora, con doble N, en Facebook, Instagram, arroba Alan Mora Oficial, en Instagram, para que se me dan pendientes. A mi compa Roby, y a todas las razas allá en la ranchera, le doy un abrazo. Gracias por todo el cariño, por todo el apoyo. Y gracias a toda mi gente de Monterrey. Un besote para todos. Un abrazo. Pásala bonito, Alan. Abrazo. Y beso, mi rey, también. Cuídate. Él es Alan Mora, en la ranchera de Monterrey. Vámonos con música, ya lo sabes. Bonita. Alan Mora, es más compleja. Buenas noches, don Terrey. Gracias. Bye.